Música A mi lo que me ha gustado es dedicarme a Montallero. La primera montaña que he subido tenía 7 años, subí a la montaña a la que subimos los zaragozanos, el Moncayo. Es una montaña un poco desprestigiada entre los aragoneses, pero que es una montaña muy bonita y muy importante. Y me hubiera gustado dedicarme a eso, pero se me ocurrió hacerme médico. Y ahí la fastidiamos, porque a la vez que iba a excursión con los amigos y a alguien le pasaba algo, pues los demás se volvían, me miraban y me decían, oye tú. Y entonces no me quedó más remedio que fusionar mis dos grandes aficiones, que era la medicina y la montaña, y terminar siendo un médico montañero. En los momentos actuales, los grupos de rescate que tiene Aragón, están considerados entre los tres mejores del mundo. Somos una referencia a nivel mundial en lo que es el tema de la asistencia a la gente de la montaña. Y ahora en mi momento dije que primero es el montañés y luego es el montañero. Si queremos que nuestra montaña no se convierta en un desierto demográfico, a los montañeses tenemos que dar asistencia sanitaria, educación, una serie de infraestructuras. ¿Que nos salen caras? Pues sí. Pero tenemos que asumirlas. Si no nos bajamos todos a Zaragoza, que será más barato, y el resto se queda deshabitado, y asunto resulta. Entonces, esa experiencia que hemos tenido en Aragón, ahora lo que estamos es exportándola a países como Nepal, que son países que están empezando a explotar el turismo de montaña, como hemos hecho nosotros. Aragón ahora es la principal fuente de ingresos de la comunidad autónoma. Y en el Nepal también se está convirtiendo. Y están muy interesados en que les expliquemos cómo lo hemos hecho para ellos intentar copiar de alguna manera lo que hemos hecho nosotros. Llevo 40 años haciendo expediciones. Esta es mi expedición número 19. Y tengo una gran relación con el Nepal. Y cuando uno va a la montaña y solo ve las montañas, pues es que es un miserable y ve muy poco. Yo creo que en las montañas hay los montañeses, que es la cosa más importante que hay en las montañas para mí. Y el Nepal es el tercer país más pobre del mundo, con una situación miserable. Y sea la casualidad que ya soy médico. Y a mí, un país que tiene una mortalidad perinatal del 46%, y una experiencia media de vida de 48 años, pues me da muchísima pena. Entonces tengo una ONG, que es la ONG Pasan Lamu, junto con los nepaleses. Y lo que damos es no atender a los montañeros, que también nos atendemos, sino fundamentalmente atender a los montañeses, a los nepaleses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!